A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de BUM Noticias, que se interesa en los hechos importantes de la dorada y la región. La Secretaría de Planeación tiene que estar en estos asuntos, en la planeación del municipio, en darles una visión de ciudad a los ciudadanos. El primer proyecto es el de Renan Barco, del CDI, vale aproximadamente 4.500 millones. El estadio tiene un valor de aproximadamente 8.000 millones. En la central de Abastos vale aproximadamente 4.008 millones. Y el último proyecto, y no menos importante, es la construcción de la cancha deportiva multifuncional. Esto es una cancha polideportiva en el barrio Las Palmas, lo que denominamos el hueco. O sea, Jorge, allá en el hueco se va a hacer una cancha deportiva multifuncional que vale aproximadamente 1.500 millones de pesos, para nosotros, concejal, es prioridad la malla vial. O sea, si nosotros, el día que nos vayamos de esta administración, téngalo por seguro que la huella que vamos a dejar en una de las cosas que vamos a hacer es la malla vial del municipio. Es un compromiso de hacerlo. Quiero felicitarlos. Acá, la verdad, hemos manifestado, este es el recinto del Consejo Municipal, donde uno tiene que resaltar el gran trabajo, liderazgo y compromiso que hay por el municipio. Y yo realmente quiero que esa dorada que sueña el alcalde Freddy Saldaña se dé, que cada día tengamos una mejor ciudad. Continuamos con Boom Noticias. En este desfile inaugural están participando alrededor de 700 alumnos, todos pertenecientes a las instituciones educativas. Y hoy estamos dando apertura a los intercolegiados en la fase municipal. Estamos muy contentos. Tenemos la participación de 11 instituciones educativas, disputando en encuentros tanto de conjunto como individuales. El deporte es lo que queremos seguir fomentando en cabeza de nuestro alcalde Freddy Saldaña, quien promueve el deporte. Hoy estamos con todas nuestras instituciones apoyando, participando. Fútbol Sala iniciamos hoy. Vamos a llegar al estadio municipal, donde vamos a iniciar con la antorcha. Reconocimiento a la institución educativa técnico Alfonso López, quien fue el año anterior campeón nacional. Y esperamos que este año nos vaya muchísimo mejor. Estás viendo Boom Noticias. Bueno, la verdad estamos muy contentos porque Puerto Salgar este fin de semana recibió la noticia del reconocimiento como municipio americano del deporte por parte de ACES, organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, en Europa, donde está precisamente el Parlamento Europeo. Este galardón lo han recibido otras ciudades importantes como Cali, como León en México y otros en el continente. Y ahora Puerto Salgar fue el único municipio que se presentó en la categoría de municipio en nuestro país, pero estábamos compitiendo con municipios en Ecuador, en Centroamérica, en Argentina, en Chile. Por ejemplo, ya hemos visto algunos de los beneficios de haber participado en el proceso de ACES y haberlo ganado. y es con el ingreso de Puerto Salgar a la red latinoamericana de turismo deportivo. En este momento estamos precisamente en proceso de escritura de un par de artículos de promoción de Puerto Salgar para esta revista, una revista que se difunde en todo el continente. También ya es oficial nuestra participación en una capacitación académica que va a ser brindada por la UNAD, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que replicando cursos que se han hecho en universidades de Argentina y de México ha abierto grupos para personal de la administración de Puerto Salgar en todo lo que se refiere a turismo deportivo. De igual manera, vamos a poder tener un embajador de turismo deportivo para Puerto Salgar, que nos representará en esta plataforma internacional. Y también estamos a la espera de la notificación por parte de la red de ciudades latinoamericanas por el deporte y el desarrollo de UNESCO y ACES también. O sea, es otra red que hace parte de todo este grupo ACES y que, bueno, teniendo el respaldo de UNESCO y de la ONU detrás, también en cuanto a temas de gestión, capacitación y conocimiento, es invaluable y es algo que nunca se había hecho en el municipio. Hola, ¿quieren saber qué es ACES? ACES es una organización europea fundada en 1999, cargada de fomentar el deporte. Tiene una red de más de 5.000 ciudades en todo el mundo, incluyendo África, América, Asia y, por supuesto, Europa. Ella se encarga de promover espacios de intercambio y de posicionamiento a nivel internacional. Y en América cuenta con aliados estratégicos como la OEA, la UNESCO, el Consejo Americano del Deporte y la Federación Colombiana de Municipios. Continuamos con BUM Noticias. En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y el bienestar en las zonas rurales de Marquetal y Acaldas, la Secretaría General y de Gobierno, en coordinación con la Comisaría de Familia, la Personería, la Inspección de Policía, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, ha puesto en marcha la estrategia Alerta Temprana. Esta iniciativa se lleva a cabo en las veredas El Palmar, El Rosario y Gancho, con el objetivo de brindar un acompañamiento cercano y efectivo a la comunidad campesina. El Gobierno de Marquetal y Acaldas está comprometido en garantizar que todos los habitantes de estas áreas se sientan seguros y respaldados. La presencia de las autoridades en estas veredas no solo busca prevenir posibles riesgos, sino también fomentar un ambiente de sana convivencia y protección para todos. Con Alerta Temprana, Marquetalia refuerza su compromiso con la creación de tornos protectores que promuevan el bienestar integral de la comunidad, asegurando que cada ciudadano cuente con el apoyo necesario para vivir en paz y tranquilidad. Estás viendo Boom Noticias. La Policía Nacional de Caldas presenta un balance positivo en seguridad y movilidad durante este puente festivo de la Asunción de la Virgen. Es así que más de 52.000 vehículos transitaron por las vías del departamento, coincidiendo con diversas festividades en 14 municipios. Gracias a la implementación de planes de prevención, control y disuasión y la participación de más de 1.300 uniformados, se aseguraron los eventos y se realizaron 34 capturas por diferentes delitos en todo el departamento durante este fin de semana, incluyendo 31 capturas en flagrancia por delitos como hurto y tráfico de estuperfacientes. Se incautaron también casi 70 kilogramos de estuperfacientes y se incautaron 81 armas cortopunzantes, además de imponer 158 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Las patrullas del nuevo modelo del servicio de policía respondieron a 936 llamadas, incluidas 30 porriñas. En materia de movilidad, los controles viales resultaron en una reducción de accidentes comparativo con el año anterior, con solo dos accidentes registrados y ningún fallecido. Se impusieron 32 comparendos de tránsito y se brindó asistencia a más de 30 conductores. Las campañas preventivas también jugaron un papel crucial, promoviendo el comportamiento responsable y la celebración pacífica. La Policía Nacional agradece la colaboración de la comunidad que contribuyó a un balance exitoso durante este puente festivo, reiterando su compromiso con la seguridad y la convivencia en el departamento. En breve minuto regresamos, vamos a una pausa de comerciales. Estás viendo Boom Noticias. El parque lineal es una obra que proyectó el municipio para la refuncionalización de la calle 10 entre la carrera segunda y la carrera sexta. Esta obra contempla andenes estampados en concreto, contempla una iluminación que abarcará las cuatro islas proyectadas donde se encontrará una ciclovía continua como un peatonal, una vía, un parque lineal que es como su nombre lo indica. También se tienen proyectados unos parques infantiles los cuales pues permitirán que los ciudadanos puedan venir y tener un espacio familiar, un espacio agradable. Se están realizando instalaciones de concretos, instalaciones de tuberías eléctricas, cajas eléctricas, pluviales. El presupuesto para este proyecto es de $1.917 millones. A día de hoy vamos a un avance del 29,35% y se han invertido $540 millones dentro de las actividades que se han realizado hasta el momento. En este momento tenemos un personal operativo en el cual pues incluyen ayudantes de obra, oficiales de obra, inspectores, maestros, profesionales del área de seguridad y salud en el trabajo. La entrega se tiene proyectada para octubre, la cual pues entregaremos las cuatro islas mencionadas desde la carrera segunda hasta la carrera sexta. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud. Pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10 número 456 en La Dorada, Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. El encuentro más grande de concesionarios de motos y vehículos se dará en La Dorada, Caldas. Este 14 y 15 de septiembre, Parque de Bolívar. Espéralo. Descubre la belleza única de nuestra joyería artesanal Monarca. El detalle especial para él o para ella en diferentes materiales y estilos. En nuestra tienda encontrarás una selección de collares hechos a mano, piezas elaboradas con amor y dedicación. Estilos únicos para lucir en cualquier ocasión. Además encontrarás gran selección de joyas, collares, pulseras, tobilleras, aretes y más. Joyería Artesanal Monarca. Ven y encuentra la joya perfecta que refleje tu estilo y personalidad. Visítanos en la carrera tercera número 1614, Centro de La Dorada, Caldas. Joyería Artesanal Monarca. En Caldas trabajamos por un plan de alimentación escolar de calidad que le brinde a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes los nutrientes necesarios para asimilar todos los conocimientos. Con este programa buscamos además apoyar a nuestros campesinos, por eso cerca de una tonelada de panela producida en trapiches de Zupia, empezó a llegar a las instituciones educativas del Alto Occidente de Caldas para utilizarla como ingrediente de los complementos que se ofrecen en el PAE. Es una realidad el apoyo a los empresarios caldenses y el acceso a la educación. Gobierno de Caldas Marquetería, vidrios y aluminios Y y G donde encontrarás vidrios planos en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamio para su obra en construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128, Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900 con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios Y y G. Recibimos Neki y David Plata. Los habitantes de Aranzazu son testigos de la gestión del gobierno de Caldas que avanzan el cumplimiento de la meta de hacer familias más felices. 29 hogares se iluminan al recibir las llaves de su nueva casa en la que los días serán tranquilos y las noches placenteras. Yo mantengo muy agradecida con la gobernación porque nos dio este regalo. Este es el Caldas que soñamos un Caldas más feliz. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Te tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcoba. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta número 1345 en pleno centro de la Dorada Caldas. Llámanos en 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Coffee Late, cafetería de especialidad con los estándares internacionales de calidad donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos, lavado natural y honey, métodos de preparación, capuchinos, nevados, café americano, granizado de café, acompañados de deliciosos postres, cheesecake japonés, torta de zanahoria, sándwiches, burritos, tortas y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda calle 12 esquina. Síguenos en redes sociales como arroba coffee late raya al piso artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. Conocer las bellezas naturales de Caldas ahora es más fácil gracias al nuevo punto de información turística ubicado en el primer piso de la gobernación. El volcán Nevado del Ruiz, el corregimiento de San Félix en Salamina, la belleza de Marulanda, el turismo de naturaleza, los recorridos por los cafetales y toda la belleza del departamento está en el punto de información turística. Gobierno de Caldas. Al gobernador de Caldas agradecerle porque es muy bonito no tener pues otra vez una casita, es una alegría muy grande que siga con este proyecto. Este proyecto es muy lindo, este proyecto cambia vidas. Llegó el momento de hacer familias más felices en los municipios de Belalcázar y Viterbo con la entrega de 28 viviendas nuevas en la zona rural. Poco a poco el gobierno de Caldas recorre el camino que lo lleva a cumplir la meta de tener un departamento con casas dignas y lindas. Este es el Caldas que soñamos un Caldas más feliz. Los trabajadores de mantenimiento de Empocaldas cada día laboran incansablemente para proteger nuestra infraestructura en esta temporada de lluvias. Gracias a su dedicación cada gota cuenta en el cuidado de nuestro preciado recurso. Empocaldas cuidando nuestras aguas para llevar a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. Yo amo Empocaldas. Continuamos con Boom Noticias. El impacto social, impacto personal, impacto familiar, impacto social. La música es una maravilla. La música nos llena el alma, la música es la máxima expresión de las maravillas que puede hacer el ser humano cuando utiliza su inteligencia para cosas buenas. Nosotros auspiciamos la música en todos los aspectos para este Caldas más bello. Algún día como les decía ahora yo dije yo quiero ser gobernador para llenar a Caldas de tiples, guitarras y bandolas y Caldas necesita muchas más que eso, muchas más cosas pero eso es un punto importante. Nosotros tenemos un programa que es icono a nivel nacional. Tenemos más de 18 mil niños en Caldas dedicados a la música en las escuelas sinfónicas estudiantiles, 82 bandas sinfónicas, 82, 83 en el departamento, 25 ya en Manizales, 23, 25 en Manizales. Tenemos 105 bandas sinfónicas estudiantiles, entonces eso es una maravilla. Estamos auspiciándolas lógicamente con este programa. Hoy entregamos para 21 instituciones educativas 61 instrumentos por un valor de 84 millones de pesos beneficiando a más de 500 niños. Pero es simplemente una pequeña parte de lo que logramos. Estamos con la CHEC tratando de finiquitar, tratando no, vamos a finiquitar con la CHEC un programa de obras por impuestos por 24 mil millones de pesos para inversión en Caldas, pero 7 mil de esos millones de esos 24 mil van a ser para inversión en instrumentos musicales. De todo, pues muy, nos complace mucho tener de parte de la Gobernación de Caldas la Secretaría de Educación este tipo de elementos que saben, fortalecen la formación de nuestros estudiantes. sin duda la posibilidad de que ellos tengan sus habilidades en este tipo de instrumentos, demuestren todo lo que saben en su proceso formativo en general integralmente les favorece bastante. Estamos en busca de fortalecer las competencias de estos niños para que salgan a competir con instrumentos de calidad. Fueron una inversión total de 100 millones, ya hicimos solicitud al Ministerio de Cultura por 150 millones más y esperamos poder ir gradualmente complementando las necesidades en los instrumentos que tiene el departamento. De todo, tenemos un poquito, hay pícolos, hay tubas, tenemos de todo un poquito. Hay instrumentos de gran valor por lo que no pudimos comprar más. Demasiado, la música es un instrumento para que las comunidades se unan en torno a estos niños y pueda generar mejor convivencia. Esta entrega de instrumentos la recibo con mucha felicidad y gratitud puesto que esta nos va a ayudar a completar nuestro material instrumental y mejorar nuestro potencial como banda. Estás viendo Boom Noticias. Hasta mayo tenemos la información en Caldata. ¿Qué pasa? Que entramos en armonización. La armonización era poner de acuerdo los presupuestos del pasado plan de desarrollo con el nuestro. Eso nos dio lastimosamente a todo. Antes se hacía por decreto, lo hacíamos los gobernadores y los alcaldes por decreto. Ahora tiene que ir a la asamblea. Entonces, en ese estudio, en todo ese periplo nos demoramos dos meses. Dos meses donde no puede haber inversión por ley, no puede haber. Eso nos paralizó la página. Pero estamos actualizando datos. Hasta mayo hay datos en el asunto. Entiendan, fue por la armonización administrativa que ya es un nuevo requisito del gobierno nacional que va a paralizar estas gobernaciones durante mes y medio o dos meses. Y eso es lo de Caldata. Pero no, le pusimos cuidado a la denuncia de la corporación y cómo no y estamos solucionando el problema. Continuamos con Boom Noticias. El pasado 27 de julio del año en curso, en un trabajo conjunto entre la Subdirección de Salud Pública y la Subdirección de Prestación de Servicios, se lograron conciliar registros de vacunas COVID que no se habían logrado conciliar previamente durante el periodo de pandemia. Esto porque es importante, porque eso finalmente va a representar dinero, flujo de caja para todas las empresas sociales del Estado de nuestro departamento. Durante la época de pandemia lo que sucedió fue que hubo dificultades en registros. Los registros se hacían inicialmente manuales pero ellos se tenían que subir a la PaiWeb. La PaiWeb durante la época de pandemia no funcionó como debía funcionar. Esto generó inconsistencias de inventarios entre la confrontación que se debía hacer entre inventarios en físico y los inventarios en registro de información, en las diferentes fuentes de información en las cuales se debe registrar. Finalmente, estas diferencias se lograron conciliar y podemos decir que ya el departamento de Caldas tiene conciliado el 100% de la vacunación COVID en la época de pandemia. Estás viendo BOOM Noticias. Nos encontramos en Pueblo Nuevo Corregimiento de Pensilvania. Estamos desarrollando un comité técnico de vivienda, nos hemos podido reunir con la comunidad, con los veedores de este proyecto y con los ingenieros que están desarrollando el proyecto, con los contratistas de obra. Vemos que el proyecto avanza muy bien, que se ha logrado una muy buena coordinación con la alcaldía municipal en el desarrollo del proyecto y que también el contratista de obra está cumpliendo el cronograma de conformidad con lo planeado en el proceso contractual inicial. Esta obra se tiene que estar terminando en el próximo mes de septiembre y en el mes de octubre estaremos acá inaugurando esta obra con 13 familias más que van a tener casa digna con lo que seguimos haciendo más familias felices. Es una experiencia incalculable porque detrás de muchos años de espera a casi alrededor de 5 o 6 años vamos a ver un sueño cumplido de tener nuestro propio techo en nuestra propia vivienda. Ha sido un acompañamiento muy de la mano porque frecuentemente tenemos visita de la gobernación de los diferentes departamentos y nos hacen acompañamiento de la obra. Ha tenido un avance significativo a pesar de los tropiezos que tienen por la entrada de materiales porque no es tan fácil. se tuvo un cierre de la vía dorada a Puente Linda que es por donde entran los materiales y tuvo un cierre casi de 20 días entonces esto retrasó un poco la obra además también la ola invernal siempre influyó un poco algunas semanas en la obra pero el avance va muy significativo ya que por avance de obra están alrededor del 75% de ejecución. bueno pues la verdad por parte mía y por parte de los 13 que vamos a ser beneficiarios nos sentimos muy contentos porque llevamos pues mucho tiempo esperando que este proyecto sea realidad bueno no pues yo siempre he sido de acá donde vivo acá pues en Pueblo Nuevo vivo en la casa de mi mamá emoción cierto porque siempre pues yo tengo mi hogar tengo mi niña mi esposo y estamos pues muy contentos de que podamos tener nuestra casita que muchas gracias por tenernos en cuenta y que siga llegando llevando este sueño a muchas más familias que lo necesitan gracias por acompañarnos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como arroba boom televisión también puedes escribirnos al whatsapp 313-259-5420 para que hagas todas las denuncias nos vemos en una próxima emisión informativa un gran número de un gran número de un gran número de